Bitbox, tiempo! Porque sos alto militar Tiro freestyle y vos no tenés nada peculiar Te voy a culiar, perdona, mandale saludos a tu hermana Tiro freestyle y vos sabés, te gano acá O mañana, no pasa nada, nos vemos en casa Que me espere pa'l postre Tiro freestyle, seguramente es normal que te bloque Loco contra el Antoine, cabeza de aparato Con esas orejas, son dos orejas de plato En estos tiros freestyle, loco, yo tiro rap Ponés hamburguesa y es una triple Mac Tiro freestyle así, en tu culo yo ardo Alta nariz, te parece a la de Calamardo En estos tiros freestyle, sabés, que ya me antoja Andá, a correr, con voz de esponja Sabés que me trago un poco, porque sos feo En estos yo si quiero, con tu culo me mareo En estos tiros freestyle, me toca contra el Antoine Es alto toy, con tu culo cuántas vueltas me doy Tiro freestyle así, tranca, lo hago bien tranquilo Este dice que le pega al vinilo Nada que ver, sabés que lo hace para el carajo Andate al Bajo Flores, a vender ajo Boliviano, tiro tiro freestyle así ¡Bienbo! ¡Uy ya está, te cubrílo! ¡Pagáte la máscara! 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 ¡Me sale la Santuca! ¡2 pesos el kilómetro! ¡Santuca! ¡Vamos abajo Flores! ¡Vamos abajo Flores! ¡Vamos a chiquiados los gastos! ¡Más ganante! Eh, eh, réplica, amigo. ¿Está listo para tu réplica? 40, Big Boss, tiempo. Es un poco seca, me parece que tu no grano, ah, no, era una peca, no sé qué flasheo, tenés altos dientes, en esto yo tiro rima y cada rima es más coherente, tiro, freestyle, las y tranca, representando, este hijo de puta, seguro que ya se está cagando, te digo, sí, cambia de blanco a rosa, cambia de color, en esto tiro freestyle. ¡Cambio! Eh, cambio, cambio, este se pajea viendo videos de Cristian Sancho, mis orejas el Big Mac y acá tenés el Super Pancho, tranqui, igual te la doy, pendejo, si home, tiro freestyle y otra vez te parto todo. Todas las dimensiones, no pasa nada, igual, el pibe, el pibe, el pibe me parece que es alto careta, no es una peca, es una lastimadura que me hizo tu mamá con el piercing de la teta, no pasa nada, estaba re puntiagudo, tiro freestyle, te gano, entonces te sacudo, alto polvaso, ¿qué te pensaste? ¿que ibas a ganar con un pibito? Sí, sí, no vale nada soñar, no cuesta nada, igual, sabés que es gratis, pero tu mamá me dijo, ¿cuándo vamos a comer un par de patis? Tuerte que se quería juntar conmigo y vos no lo sabías, tiro freestyle otra vez, sabés que te mato a sangre. ¡Tiempo!